buenos días vamos a preparar unas carrilleras estofadas al whisky con higos mirar esta receta es muy 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 sencilla vamos a poner todos los ingredientes dentro que mirar yo ya los tengo aquí dentro vale que ya estaba empezando a calentarlos vale simplemente lo que he puesto son ajos aceite las carrilleras dos hojas de laurel perejil vino oloroso que yo he puesto un vino de jerez luego whisky pastilla de caldón he puesto y puesto sal zumo de naranja que he puesto zumo de mandarinas que ya tenemos en nuestra zona y luego al final me pedirá hay perdón un chorrito de zumo de limón y luego los higos secos en la segunda parte de la receta porque esta receta solamente tiene dos partes los 40 minutos primero y 10 minutos al final bueno ahora ya vamos a programar 45 minutos temperatura varoma giro inverso velocidad cuchara y arriba ya hemos colocado el varoma con la menestra y los huevos y rollo primavera y puré de patata para acompañar luego os enseño el resultado cuando tenga que añadir en el segundo paso ciruelas higos o pasas lo que queramos 45 minutos han pasado ya 40 minutos y ahora nos pone que añadamos de 6 a 8 higos secos yo como no tengo higos secos mirar tengo aquí pasas y arándanos y esto es lo que voy a añadir